Hola, soy su amiga Carla y esto es Curiosidades sin más. Gabriel Soto habla de su separación de Irina Baeva. El famoso noviazgo confirmado por los protagonistas de telenovelas Gabriel Soto e Irina Baeva ha dado mucho de que hablar desde que comenzaron su romance y una vez más son el foco de los medios. Se dio a conocer que la actriz rusa se mudará a Nueva York mientras que el galán de telenovelas permanecerá en México trabajando en su nuevo proyecto televisivo. Se trata de la telenovela ¿Te acuerdas de mí? Gabriel Soto está trabajando junto a la actriz Fátima Molina quien es su pareja en dicha telenovela. Mientras tanto la actriz rusa Irina Baeva partirá a Estados Unidos este 20 de septiembre con lo cual aprovechará nuevas oportunidades de trabajo y se preparará más a fondo en la actuación. En el programa Hoy la actriz reveló que sus planes son estudiar inglés y actuación. Por esta razón se alejará de su novio. La separación de esta famosa y controversial pareja ha generado rumores sobre que su noviazgo habría terminado. Ahora es el actor Gabriel Soto quien abordó estos rumores y aclaró la verdad sobre su relación con Irina Baeva. Han hecho todo un escándalo de que Irina que si ya no seguimos solo se va un mes y medio a estudiar inglés, actuación y baile mientras yo voy a estar grabando, afirmó el actor Gabriel Soto. El actor aseguró que la decisión fue tomada por ambos. Como me dice ella, de estar aquí sin hacer nada e irme a Nueva York a hacer algo productivo, yo voy a estar grabando de sol a sol. Nos vamos de locación prácticamente todo el mes, entonces quiso aprovechar para irse a estudiar, contó el protagonista de Soltero con Hijas. En realidad es un tiempo muy corto y no pasa nada, añadió el famoso actor Gabriel Soto sobre el tiempo que él e Irina Baeva estarán separados. El actor Gabriel Soto comenzó a trabajar este lunes 14 de septiembre en la nueva telenovela que protagoniza y dijo sentirse muy agradecido y bendecido por la gran oportunidad debido a las dificultades que se atraviesan a nivel mundial. El actor aseguró que él y su novia se apoyan mucho y que la actriz por el momento no tiene una propuesta en México, por lo cual aprovechará ese tiempo para irse. Nos apoyamos mutuamente y finalmente es algo que yo admiro de Irina, que siempre quiere mejorar, aprender cosas nuevas. Ahorita no tiene proyecto aquí en México, yo empiezo la telenovela y una vez que se empiezan esos proyectos, no tiene vida, es trabajar de sol a sol y de lunes a sábado, comentó el famoso actor Gabriel Soto. ¿Y a ti qué te parecen las declaraciones del actor Gabriel Soto sobre su separación temporal de Irina Baeva? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, regálame un me gusta y compártelo con tus amigos y familiares, eso me ayudaría muchísimo. De antemano, te agradezco haberte suscrito a este tu canal, Secretos de los Famosos. Yo soy Carla y te espero en el siguiente video.